Una situación muy positiva, particularmente a mí me alegra que se haya logrado prácticamente por las buenas, porque todo el Perú tenía temor de que esto se lograra vía estatización, etc. Yo creo que el diálogo se ha impuesto y ha concertado con la empresa privada para que justamente este lote 88 se recupere. Muy positivo para el país, eso va a significar prácticamente la rebaja del precio al consumidor de un balón de gas. Particularmente en Puno la población no consume gas porque tiene una alternativa, por decir la leña, y eso también le hace daño al medio ambiente. Entonces teniendo un gas un poquito más barato, la gente lo va a pensar, es decir, se va a incrementar el consumo.